El arte tiene que evangelizar. Tenemos un patrimonio cultural fabuloso. No basta musealizar iglesias para simplemente protegerlas o producir el dinero necesario para poderlas mantener y restaurar, sino que hay que hacer que más allá de las audioguías, el arte vuelva a hablar, vuelva a evangelizar de manera positiva. El turismo es un espacio positivo para la evangelización, sobre todo para el primer anuncio. En la Conferencia Episcopal hemos iniciado un camino ya hace más de dos años de interrelación entre lo que sería la Secretaría de Patrimonio Cultural de la Conferencia, lo que llamamos Patrimonio Cultural Trascendente, porque hay patrimonio cultural que no es trascendente. Pero España tiene un inmenso, incalculable patrimonio. Basta ver los caminos de las iglesias románicas, de los Pirineos o de Palencia. Basta ver el caudal de cultura religiosa en torno a la Semana Santa de Andalucía. Basta ver nuestra cultura en Valencia impregnada de fe por todos lados. Bueno, esa fe tiene que volver a hablar. No podemos dejar en manos de audioguías la transmisión del arte, porque una audioguía no nos podrá nunca transmitir la emoción estética que tenemos ante una obra de arte y que la podamos transmitir a los demás para volverles a hablar de la fe, de esa fe que tanto necesitan y buscan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!